¿Qué pasa con Beto y Enrique? Ciudad de México, El Universal, guión un vocero de la organización Sesame Workshop, a cargo de Plaza Sésamo, negó que los personajes de Beto y Enrique sean una pareja gay. La noticia impactó en el mundo de la televisión, aunque el rumor sobre ellos venía circulando desde hace años. Fue Mark Saltzman quien soltó la bomba. Es encargó de los guiones del programa, y aseguró que escribió los papeles de Beto y Enrique como si fueran una pareja gay, inspirado en su propia relación con un editor de cine. Sin embargo, Sesame Workshop, a través de su vocero, dijo al portal TMZ, como siempre hemos dicho, Beto y Enrique son los mejores amigos. Fueron creados para enseñar a los preescolares que la gente puede ser buena amiga de aquellos quienes son muy distintos. Aunque son identificados como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo marionetas y no tienen orientación sexual, añadió Frank Oz, quien ha estado detrás de algunas de las marionetas del show. Se lanzó contra Saltzman. Está bien si él siente que lo son, pero por supuesto no lo son. Pero, ¿por qué esta pregunta? ¿Realmente importa? ¿Por qué la necesidad de definir a la gente como solo gay? Hay mucho más en un ser humano que solo heterosexualidad o homosexualidad. Beto y Enrique han estado en Plaza Sésamo desde 1969 y han compartido departamento desde entonces. Gracias por ver el video.